jabalís la madre que parió al diablo por lo que preguntáis que si la gorra que si la equipación que si las camiones todo aquí abajo en la web dicho esto y respondió lo hemos roto todo mira 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 cómo está la otra también la parte de atrás de la bici de adri la hemos salvado de milagro y es que hoy bajábamos como locos y nos hemos pegado 101 kilómetros en cuatro horas y diez minutos hemos entrado en podio de equipos hemos entrado octavos novenos séptimos no sé muy bien de categoría y hemos volado y lo hemos destrozado todo pero no hemos guardado nada entonces hemos tenido que parar incluso un momento para reparar pero lo hemos salvado y sobre todo hemos salvado la lluvia porque esta noche y madrugada ha caído una familia esto es mongolia os dejo aquí abajo el vídeo de la etapa 1 pero es que esto es la noche de la etapa 1 adri está vivo estamos vivos estamos y mañana lo vamos a reventar y estos son los kilómetros que nos hacemos a las 7 8 9 de la noche teniendo una tormenta que flipas para poder subir el vídeo y ahora subir la foto instagram y estas cosas es mongolia es todo aventura y aquí se hace lo que se puede para poder teneros informados vamos para allá de stormy scoving mother fuckers winter is coming estos son los girls donde dormimos esto es el campamento hemos tenido que volver porque el tema internet está jodido no hemos conseguido de momento subir el vídeo todavía estamos en ello pero mirad la que se avecina la que nos viene y vamos a ver si esto es solo durante esta noche o nos dura también durante la un si esto es solo durante esta noche o nos dura también y vamos a ver si esto es solo durante esta noche o no Hoy es, hoy, ¿machete o no machete? Hoy machete total, sí. Además, el cabrón le ha robado la bici a Zugasti. Estas son unas patas de jabalí como Dios manda. Eso es. ¿Vamos animados y motivados o no? Motivados, buscando el reto y a conseguirlo. Venga, motivado el que tengo aquí colgado. Aquí tenemos la rueda a seguir. Oye, hoy he traído la cuerda. ¿Me vas a estirar o no? Hoy he traído cuerda. Si no te estiro de la cuerda, vigila que estiraré de la otra cuerda. Así que... Hay poca cuerda aquí, va a estar. ¿Postache, qué pasa? Bueno. Oye, esta noche te he visto bien. Sí. Has cantado bien con Montserrat Caballero. ¡Barceló! Lo que pasa es que lo hacía... Pero bien, eso quiere decir que has descansado profundamente. Hemos descansado, tío. ¿Sí? Sí. Te vamos a dar duro hoy. Esta segunda etapa no va a ser lo mismo. ¡Vamos, familia! ¡Madre mía, qué ganas! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! Avalines, de mi corazón, está siendo etapa rapidísima, todo el rato, leanos, falsos leanos, ahora para arriba, ahora para abajo, pero muy rodadora, ahora viento en contra, pero estamos llevando media de 28 durante estos primeros 40 km de etapa. Hoy son 101 km y mira, 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 todo el rato, con la sensación de que nos va a caer un diluvio, pero de momento, la cosa va aguantando. ¡Yis! ¡Ajá! ¡Dale, gustos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no, pero guarda, cabrón! ¡Guarda que me revienta Freddy Mercury! ¡Vamos, pata! ¡No, no, pero guarda! la madre que parió al diablo las subidas de mongolia decían que eran tendidas y esto sube más que el precio de la electricidad cada año tú venga venga vamos chavales vamos a ir en adri para que sube de mentira esto y hoy 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 y Mira que patas de agua, chaval. El nuevo tío dice que está con el chico cerrado. Venga, hasta culito que parte nueces. ¡Vamos! Luquita, papá, como padrón. Acá estamos. Ah, ¿te va a cortar el pelo con las hélices o qué? ¡Vamos! 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 Drone por aquí, Adri por ahí, Ari por aquí, y bajada por allá. ¡Vamos! 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 Aquí estamos haciendo un poco de trabajo de equipo de hermandad. Buenos Aires, Barcelona, Zaragoza. Y ahí en Argentina, tienen un seat campeador que se llama Martín Fierro y que dice así. Y dice, le vamos a modificar. Dice, los amigos sean unidos. ¿Por qué esa es la ley primera? Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. ¡Su puta madre, chavales! En los llanos estamos volando. 37, 38, tren de la bruja. Debemos ir octavos, séptimos de categoría. Yo creo que terceros, cuartos por equipos. Y sobre todo, me estamos guardando la mierda. Ojo con nadie, que va a reventar pero disfrutándolo en equipo, pasándolo muy bien. y unos paisajes de locos. ¡Vamos! ¡Familia! ¡Mecanse mecánico! ¡Adri ha tenido un jaleo ahí. Con la bici, entonces se nos ha cortado el grupo, lo tenemos a 500 metros. Ahora importante. Si en un minuto nos le pillamos, ya nos le pillamos. Así que rueda, Adri. Te llevo, ¿eh? Adri lleva justito. Este sprint le va a matar, pero faltan 30 metros. Y hay que llegar al grupo. Nos vamos a mover. No olvides. ¡Vamos, vamos, vamos! venga venga venga, va que están ahí, va que están ahí, va que están ahí, venga venga, rueda, 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 30 segundos más y ya estamos, eh, venga, 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 v Gracias por ver el video ¡Ojito a donde nos han puesto el campamento! Cinco estrellas ¡Qué cojones! ¡Vamos, jabalí! ¡Vamos! ¡Vamos, jabalí! ¡Venga, vamos! Iban los líderes y detrás de los líderes venía él con el machetazo ¡Vamos! ¿Cómo ha ido esto? ¿Bien? ¡Hombre! La subida de esta última tía o frente en contra y tal... ¡Jodido! Bueno, era día para apretar pero luego los últimos 20 venía el 243 y su puta madre ¡Jodido, tío! Así que nada, descansar, masajito que mata el vago Te toca masaje antes de la nube, ¿eh? Sí, me ha dicho que el masaje se lo doy yo hoy Y digo, va, te lo doy y me dice, si puede ser sin manos, digo, ¡a tomo! ¡Marraco! ¿Quieres un baraco? Amén